La Maschhoff, el campeón del mundo de mil, ya no campeón del mundo, ahora es el canadiense. Y prácticamente todos en estas pruebas con el cubrebañeras para evitar que se meta agua y a lo largo de mil metros las salpicaduras notables y que terminan convirtiendo la canoa en algo más de los 30 kilos que pesan. Sí, y en estos niveles, 5 litritos de agua son 5 kilos y los kayak no... Aquí no se lleva chicador, en río, en maratón, sí, aquí no. Y esa agua que la vas llevando es más peso. España no está en esta final por 6 décimas, han trabajado muchísimo los chicos del K4, pero no han podido conseguir estar en esta final por 6 décimas y la plaza olímpica por extensión. En estos estantes iniciales, las calles centrales están por delante, pero no hay que olvidar ni mucho menos la presencia de Rusia con Nefedev, Gasilev, Kriakov y Shepkov, que van a dar caldar y mucho. Y ese es el equipo australiano, con Smith, los dos Smith, Stuart y Cleo. Ahora mismo van por delante. Y calle número 9 también, con el equipo de Rumanía. No deja de ser sorprendente que estas calles, que hasta el momento en el día de hoy no han dicho mucho, a la hora de luchar por las medallas, estén en un plano dominador. Con Alemania cuarta también, en una interesantísima segunda posición. En este plano parece que Alemania está subiendo. Ligeramente por delante todavía, con Alemania y lo demás, muy igualado. Igualadísimo, realmente. 4-4 para Alemania con Ross, Gretel, Hoff y Gleinart. 122 paradas, Alemania. Ya va más alto. Una precisión absoluta, como están paleando los alemanes. 134 paradas en este sprint. Y ahí lo tienen. En Alemania, Australia y la calle número 1, para Rusia, como decíamos. Siempre había ahí una opción. Los alemanes que han roto con la condición de favorito que podría dársele al equipo ruso al ocupar la mejor calle en el día de hoy. Bueno, estos han roto con esa dinámica. Por la 4 ya han sido campeones del mundo. Momento siempre espectacular, la salida. Esa propulsión que buscan, generando esa lluvia. En el día de hoy, con treinta y tantos grados al sol, como que se agradece, ¿no? Hasta incluso no molesta. Y aunque hiciera 12 bajo cero, estar en una final de Campeonato del Mundo en K4, lo firmábamos todos también, ¿eh? Sí, sí. Nuestro día que ha dominado, pero la precisión y el ritmo de parada de Alemania ha sido espectacular. Que aunque no estemos en esta final, este año el Campeonato del Mundo Juvenil en España ha sido campeona del mundo en K4. Pero es que no solo eso, las chicas han sido bronce en K4 también. Entonces tenemos el futuro. No digo asegurado, pero lo estamos trabajando bien. El K4 que tenemos ahora es una mezcla de veteranía y juventud, con dos chicos muy jóvenes como Rodrigo Germán de Ñego Peña y dos más veteranos como Fran Yera y Borja Prieto. Veteranos, pero no demasiado. O sea, les queda mucha a Borja y a Fran, les queda todavía mucho recorrido. Pero tenemos jóvenes con muy buenos resultados en sus categorías y que esperamos que en pocos años, con lo que les enseñan estos veteranos, pues volvamos a estar en finales de K4. Ha sido esta la última final del programa olímpico.